Por segunda vez el rastro municipal fue evaluado por la Secretaría de Salubridad de manera sorpresiva, a fin de corroborar que los animales que se sacrifican no contengan clenbuterol. Tuvimos la visita de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, vinieron a hacer otra vez una toma de muestra para el envío de laboratorio para la detección de clenbuterol. Nada más ellos decidieron que fuera un solo animal, el muestreado fue escogido al azar, ellos vinieron, escogieron al animal y se tomó la muestra, en este caso fueron 200 gramos de hígado de res, y se mandó al laboratorio para detectar la presencia o ausencia de clenbuterol. Como a las cinco y media de la tarde regresaron a darnos resultados y que es negativo. Por lo mientras todo ese tiempo quedó asegurada, consejos de aseguramiento de esa canal, y pues a esas horas entre cinco y veinte, cinco y media de la tarde regresaron pues a darle ya salida a la res, puesto que no tenía clenbuterol. El administrador del rastro comentó que esta visita se realizó hace algunos días, donde se analizó el hígado y tomaron muestras que fueron enviadas a un laboratorio. Así es, precisamente hemos tenido pláticas individuales con cada uno de ellos, exhortándolos en primer lugar a que dejen de usar esta sustancia, en segundo lugar a que busquen proveedores confiables, que desafortunadamente aquí en el Estado de Puebla no hay ningún proveedor confiable dentro del programa, que así se llama, pero de todos modos hay mucha gente, muchos ganaderos que están engordando su ganado y que ya están dejando de usar esta práctica prohibida y que pues eso es bueno para todo el Estado de Puebla, ya que vamos a empezar a limpiar la carne que se consume en el Estado. Las visitas sorpresivas continuarán hacia el rastro, en donde el administrador aseguró estar preparado para cualquier muestra. Exactamente, el hígado al ser el órgano en el que más se concentra esta sustancia, pues mientras no haya una certeza completa de que el animal viene libre o de un ato libre, vamos a seguir decomisando los hígados. Cabe señalar que hace algunas semanas varios rastros del Estado fueron clausurados temporalmente por haber salido positivos en análisis de Clembuterol, en donde el municipio de Atlixco fuera el único en salir con muestras negativas. No, afortunadamente la misma gente, los mismos comerciantes de vísceras en el mercado lo saben, saben de las grandes multas a las que están ellos expuestos por si hay o las mismas autoridades encuentran hígado de res, entonces también ellos están conscientes y no se exponen a comercializar este producto. ¿Las multas quién las pone? ¿Ustedes? No, el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. ¿Más o menos de cuántos? La última vez que supimos que esto fue aproximadamente unos 8 o 10 años, la multa fue de 14 mil pesos. Con imágenes de Brenda Jiménez, para Informativo TV, Paola Roche.